Un proyecto largamente demandado por la sociedad tudelana, un proyecto que desde el inicio ha tenido dos principios, participación social, política desde el gobierno de Navarra y también participación y transparencia en cuanto a lo que ha representado el proyecto. Primero, participación en el concurso de ideas que permitió que un equipo de arquitectos de Tudela dirigiera el proyecto y en este momento participación también porque nos interesa que la sociedad tudelana conozca los restos que hemos ido encontrando en la zona en la que se va a construir este proyecto. Yo creo que después de más de 15 años de parálisis de un proyecto de estas características, un proyecto que tiene que ser piloto y un modelo para extender a otras zonas de Navarra, este modelo de regeneración urbana que nos permita disponer en esta zona de 24 viviendas que recuperen el pulso y la tensión residencial en esta zona de Tudela, además de locales que van a permitir un flujo de gente y una actividad económica y social en esta zona de Tudela. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.